Y ahora regresa Azeves, aquí ahora si la apuntó bien y la pelota se va, se va y se fue, cuadrangular de Jonathan Azeves que estuvo esperando la recta, ya la había probado la recta de Ariel Contreras y se la prende para ponérsela del otro lado de la barra Raúl. Es el momento clave para el equipo, caerle temprano a Contreras porque una a dos, ante el mejor pitcher de Tijuana y tal vez ante uno de los mejores de la liga. De entrada, le tira el tercera base, se le fue la pelota hacia el jardín izquierdo a Castañeda. Abder Nájera que también cumple años, sale un batazo largo por el jardín derecho, Callejón busca la pelota, pega contra la barda, no, se fue, se fue del otro lado, así que Miguel Olivo mostrando la calidad Raúl que mencionabas y ahora la pone a volar y empata el juego. Sí, Miguel Olivo ya hizo la causa de su equipo, sacando a Mateo en segundo intento de robo y ahora con este batazo entre central y derecha y se empató el juego y al final ganó de Azeves. Salió un batazo de hit por el hueco de tercero y chor, aquí va Mateo, viene el tiro para Hombrón, lo corta Borges y anota los toros. Le tira batazo por el jardín central, la pelota para atrás, para atrás, se va, se va, se fue. Hombrón del cuarto cañón, Brian cambia la decoración completamente aquí, Brian tiene su hombrón número 15 de la temporada, es de tres carreras y la diferencia es de tres, siete a cuatro, está ganando ahora el equipo de los toros, Raúl Rocha. En el derecho, batazo elevado por el jardín derecho, la pelota va viajando, dos y tres. Batazo que está tomando allá el jardinero derecho y con esto se acabó la historia.